ah y ahí que tal chicos bienvenidos a un nuevo video de mindruff bueno estamos en stickfish stickfish 2 infinity bueno vamos a comenzar con una xm opción de la danza como se llama come fuera de aquí hombre esto sí 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 señor no corre 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 buena miren esto sí que se puede no pasarse de pinche gaza no no pero no 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 gané miren como quedé quedé como una papa en un tornando un tornando nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos estamos yendo ah y el último es en 24 qué perro qué perro ah 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 toma ya level completo ah lo anuncio fuera sí hombre toma 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 y tú no sabes toma lo que te voy a agarrar así que lo que te voy a agarrar por acá sí hombre esto sí ah no déjalo 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 y él no me salve no me he perdido afuera hombre no me importa no 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 quita te oye quita hola un arma eh hola hola todavía me quita 16 hombre que te cree que esa hermana me va a hacer algo a mi hombre ni bueno pues si me va a hacer algo hombre quita quita oye quita no te quita este pedo te pongo un golpazo que se llama este golpazo no 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 papá muertísimo más muerto que el día que me dijeron pan bro pa 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 pe pipo ya pa pa oh 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 fuerza tengo eh perdónate esto es un arma mi mano son mágicas anuncio ahora si ahora si se va a ver ahora si se la va a ver ahora vengase perro vengase vengase que se cree no no voy a gastar mil de dinero bueno entonces nos vamos para aca para aca yo compro esto no tengo pa compamor entonces me va pero entonces que caca me compro esta racha no no me da nada vengase yo necesito un arma buena no 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 dejo para nada outfits booster vengase para aca vengase vamos a gastar armas que son pues ya no me gustan no me gustan que masco de masco de masco macho lo tengo que hacer llévanme macho escudo tengo un escudo tengo un escudo nadie me puede matar tengo un escudo vamos vamos los campadores ya bueno la verdad que se me va a matar no 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 quítate hambre no 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 miércoles no 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 venga para aca vengase 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 de la menegún para para entonces para entonces fuera entonces ustedes van a morir conseguí ganar ¡Siii! ¡Ay, qué mierda! ¡No, ahora no puedo agarrar! ¿Qué? Ahora ya no puedo agarrar esto. ¡SERIO! Esta arma... Esta bala va directo a la cabeza. ¡No! ¡Siii! No, ni creas que me voy a ir. ¿Tú crees que me voy a ir? Pero no, hombre. Esta vida que tengo. ¡Escudo para siempre! ¡Escudo para siempre! ¡Escudo para siempre! me van a comprar esto no que hice oye que hace por ahí vete hostia 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 vaya hostia chaval estos músculos de gimnasia a que te encantan a que te encantan a que te encantan que a ti todo el mundo tengo un arma un arma to chafa van a pesantar sin ningún tipo de problemas ya gané nivel 600 voy por acá se meten con el enantal raptor ay 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 Soy el más fuerte De todos Somos los compa Ay, es muy maravill Arrebatar Arrebatar Dando vueltas en la jipeta Miércoles Ah Voy cayendo Esa maricona Voy cayendo Lo hice bro Lo hice pero mar Lo hice todo pero mar Vamos a la última Venga Venga, venga, venga Venga, venga A ver si quiere pelear Venga Venga Muchachito Venga Venga Ay Que me matan Ay Que me matan Ay Que me matan Ay Que me matan Oh Oh Que peor Que peor Que peor Que peor Tuve que gastar Mi dinero Mi dinero Mi dinero Mi dinero Que peor sagrado Porque son lo mismo Las armas que disparan Así Son feas Las armas que disparan Todo chafa Fuera No importa Que te gusta Que te gusta No te gusta No te gusta Tu lo vas a matar Sobeta No te gusta No te gusta Toda va a sacar Que comuna Puede que monje me ha cambiado el alma y todo ya no, ya no soy poderoso ya no soy me matan hasta con una buena hasta con las manos, me matan ahora me matan hasta con las manos pero ahora tengo superpoderes te pones fuerza ya tengo mis superpoderes hola 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 pasa 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 ¿quieres dejar tu like? pasa ay yo voy no 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 me gustan estos mapas no me gustan estos mapas los odio, los odio no me gustan para nada los mapas de láseres que lucer fuera 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 fuera, 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 fuera fuera hombre, fuera hombre ! Mátalo, 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 pero ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Tú qué querés? ¿Con las pruebas? Pues sí, uno es pro. Ay, muerte. ¡Muerte! ¡Muere! No, 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 no. No, 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 no comenten ya por y adiós